¡Ah! ¡Dámela! ¡Tú! ¡Tienen suerte de que derribaran a Puebla! ¡No, que diga, Mora! ¡Tal vez estén muertos por tu culpa! No lo sabía. ¡Ya no sabías! ¿Cuándo vas a dejar de usar la excusa de que eres un pobre imbécil que no contribuye en nada y nos deja los demás la responsabilidad de su trabajo? ¡No empujes, Nebula! ¿Quién te crees para empujarlo? Y tú, tú eres como él. Solo podemos contar contigo cuando ves que alguien muestra una debilidad que vas a insistir en defender. A ver, di lo que quieras. Ya sé que tú siempre culpas a todos los demás para poder sentirte bien. Así que puedes culparme. ¡Ay, no seas idiota, Mantis! ¡Pero no tienes por qué empujarlo siempre! No es su culpa que sea estúpido. Es una carga de todos. Siempre nos hace reír y además nos ama. Eso no es una carga para nadie. A ti solo te importa la inteligencia y la competencia. Ya no me defiendas tanto. No es el tiempo triste, pero es el único de ustedes que no se odia a sí mismo. ¿Y qué tiene que ser estúpido? ¿Crees que soy estúpido?